José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que el próximo 15 de junio entrará en operación un nuevo tren en la línea 1 del metro. En un recorrido por la planta armadora, localizada en Huehuetoca, Estado de México, dijo que entre junio y marzo del 2019, la línea 1 tendrá 10 nuevos trenes con los que se beneficiará a los usuarios con menor tiempo en los traslados y mayor espacio en los vagones. Los nuevos trenes son de aluminio y acero, de rodadura neumática, tendrán cámaras de vigilancia y son hechos por ingenieros mexicanos. Se informó que los trenes están fabricados de la misma forma que se hacen en Europa, con la misma normatividad y certificaciones. 3.295 millones de pesos será el costo de los 10 trenes. Estaremos listos para las pruebas del primer tren durante la tercera semana de junio y cada mes de manera subsecuente iremos recibiendo. Más, el contrato y suministro de pago de trenes seguirá y se cuenta con el recurso o suficiencia para pago, explicó José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México. En el tema de la reconstrucción de la Ciudad de México dio a conocer la creación de un fondo especial que se acordó con la comisión de gobierno de la Asamblea Legislativa, hacer un reservado a un fondo específico de 2.000 millones de pesos, este fondo específico de 2.000 millones de pesos mañana que esperemos sea aprobado el día de mañana, va a ser administrado por un FIDEICOMISO o una instancia de administración de fondos y esto va a ser manejado por la Secretaría de Finanzas, pero va a ser instruido en cuanto a su alcance por la comisión, agregó José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Se buscará, dijo, que ese dinero sea para todas las familias que tienen situación de vulnerabilidad por vivienda, aquellas que tienen créditos con el Instituto de Vivienda, INVI, de la CDMX, o para el Fondo de Arranque para los 100 edificios que se van a reconstruir. La Comisión para la Reconstrucción será quien determine cuáles serán esos proyectos, te puede interesar. Amieva pide transparentar donaciones para damnificados de sismo del 19 es con información de Guadalupe Madrigal, LLH.